Hola, soy William Osorio, creador de Ubícate. Si te apasiona la historia y el turismo, te invito para que esta y todas las semanas te ubiques conmigo a través de Express News para que desvelemos todos los secretos de esta apasionante isla llamada Inglaterra. Vamos Ubícate, déjate sorprender. Hola aventureros, ¿están listos para una nueva aventura? Hoy desde Marble Arch. Te invito para que conozcamos la historia fallida de un rey muy poco querido en Inglaterra que quiso perpetuar su historia a través del tiempo con este monumento. Síguenos. Las batallas ganadas por parte de los británicos en contra de Napoleón Bonaparte en las guerras napoleónicas supusieron un gran honor para los británicos y claro, ese gran honor tenía que ser inmortalizado de alguna forma. Jorge IV quiso emular el gran arco del triunfo de Constantino en Roma y construir su propio arco del triunfo, Marble Arch, y como su nombre lo dice, lo construyó en mármol. Este arco es uno de los monumentos más conocidos de Londres y del Reino Unido. Su estructura es única y su diseño es simplemente increíble. Además, alrededor de su ubicación se encuentran algunas de las tiendas más importantes de la capital británica. El Marble Arch, o arco de mármol, fue diseñado para alojar esculturas representativas de la victoria de las Fuerzas Armadas Británicas durante la Guerra Napoleónica. El arquitecto encargado en sí fue John Natch. Siguiendo los modelos clásicos, construyó tres arcadas formadas por columnas corintias, la central mayor que las dos laterales. La parte superior del monumento está adornada con relieves esculpidos de las distintas batallas. En ellos se representan a Inglaterra, Escocia e Irlanda. Se suponía que para culminar el monumento debía estar la escultura del rey Jorge IV, pero esta nunca llegó a colocarse gracias a que el rey murió antes de verlo terminado y ahora está en Trafagares IV. El objetivo de Jorge IV era que este monumento actuara como una puerta de entrada para la expansión del palacio de Buckingham. Después de que la reina Victoria tomó el trono y se mudó al palacio, que hasta entonces había permanecido y desocupado. En 1837 se descubrió que era demasiado pequeño para albergar una gran corte. Como resultado, se llevaron a cabo trabajos de expansión y el arco de mármol se desmanteló y se reconstruyó en la esquina de High Park, donde todavía se encuentra en la actualidad, actuando en ese momento como la entrada al parque. Aunque en la actualidad no tiene ningún uso, hasta hace muy poco tiempo albergó en sus instalaciones a una comisaría de policía. Pero aunque parezca imposible, en su piso superior hay dos diminutos apartamentos que alquila la National Trust, una organización que trabaja en la conservación del patrimonio. Un mito acerca del porqué de su reubicación cuenta que fue porque el carruaje de la reina no pasaba por el arco central. Pero en 1953, en el desfile de coronación, el carruaje de Elizabeth II pasó sin ningún problema. A los ojos del turista, la vista del arco de mármol es exuberante y sin duda alguna un lugar digno de una buena fotografía. Pero lo que pocos sabemos es que la zona ya era muy famosa en el pasado, pero por cuestiones más macabras. Pero esa es otra historia y te la contaré la próxima semana y solo aquí, en Express News. Síguenos en nuestras redes sociales, porque el turismo y la historia son un cuento bien contado. Ubica.